Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a un nuevo video en el canal. El día de hoy les quiero traer la solución definitiva para esas personas que tienen un problema con sus tarjetas de regalo de Play Store, ya sea que alguien se la regaló o que usted la ha comprado para ustedes mismos, que te piden más información a la hora de canjearla, que obviamente se canjea por medio del código. Hay muchas personas que quizás llenan toda la información que piden a la hora de hacer una compra o que la información que tiene dicha tarjeta a la hora de hacer una compra, una compra verdad por medio de Play Store. Pero aún así no pueden llegar a canjear ese código y tampoco pueden pedir reembolso y han intentado muchísimas opciones y nada les sirve. Y les dice que al momento de colocar el código les sale Necesitamos más información para canjear la tarjeta, envíanos más detalles. ¿Qué debes hacer? En este caso, una opción que te puede ayudar es dirigirte en primer lugar a tu aplicación de Play Store y aquí arriba a la derecha tocar tu fotito de perfil. Desde el cual estás intentando canjear el código. Aquí vas a ir a Pagos y Suscripciones y vas a irte a canjear código de regalo. Aquí vas a ingresar el código y si te sale aquí el error, que aquí es donde te sale, vas a dar clic en Más Información para ver qué tipo de información te pide. A veces te puede pedir o el ID de compra, el ID de transacción, incluso fotos de la factura que se compró y debes subirla. En este caso, si estás de viaje a otro país y no puedes canjear esa tarjeta de regalo que compraste estando en tu país u en otro país, debes saber que las tarjetas de regalo que se compran en un país determinado deben ser utilizadas dentro de ese mismo país, si no, no va a funcionar. Si en este caso el problema persiste luego de haber cerrado la aplicación y haber hecho nuevamente el proceso de canjear código y todo lo demás, yo les recomiendo llenar un formulario que te ayude a solucionar este problema en donde debes escribir o dirigirte aquí a tu cuenta o a tu Google Chrome y por ejemplo escribir ayuda de Google con tarjeta de regalo. En este caso vas a escribir todo esto y vas a ver aquí en Google Help los problemas relacionados con los códigos de tarjetas de regalo. Aquí si lees el artículo y este artículo te ayuda, puedes hacerlo. Si no, si necesitas más ayuda, puedes publicar en la comunidad o comunicar directamente con Google. Yo les recomiendo comunicarse directamente con Google porque quizás le pidan ID de transacción, factura y es mejor hacerlo por allí que publicar eso a una opción donde todo el mundo lo va a ver y pues deben haber datos presionales. Entonces vas a clicar con nosotros y aquí vas a empezar. ¿Cómo podemos ayudarte? Aquí vas a describir brevemente el problema de una manera muy clara y sencilla. El código no me deja canjear el código de la tarjeta de regalo, me pide más información, etc. Y vas a clicar en siguiente. Aquí en recursos vas a seleccionar el problema que tengas. No puedo canjear una tarjeta de regalo. Siguiente paso. Aquí te dan algunos links que tú puedes leer si quieres, pero si no, das clic en siguiente. Y puedes esperar en un chat o en un correo electrónico. Dependiendo de lo que tú decidas, vas aquí a colocar tus datos, que sería tu nombre, tu apellido. La opción que escojas te va a pedir lo mismo. El ID de transacción es muy importante que lo tengas. Si no lo tienes, igual puedes seguir con el proceso, pero es muy importante que lo tengas. Seleccionas el problema. La tarjeta de regalo está dañada o no sé si he canjeado, quiero información, he canjeado la tarjeta de otra persona, das clic en otro. He escrito el código de regalo, pero no me sirve. Sería este. Aquí te dan algunos tips. Que haciendo esto, quizás las soluciones. Y si no, das clic en no. Describes nuevamente el problema. Lo que estabas intentando hacer, los errores que hayas visto y los pasos seguidos para resolver el problema. Pero aún así te pide que no hayas información confidencial, ni números de tarjetas, ni nada. Aquí, ¿qué código aparece? Si te pides un código, colocas el número de código que te aparece a la hora de canjear el código. Subes capturas, que estás tratando, por ejemplo, cuando te salga el error, subes la captura aquí. Y te pide proporcionar, en este caso, unos códigos o una información de la tarjeta de regalo. Debes colocarlos, subir la imagen del recibo de compra que coincida con la tarjeta de Google Play. Esto es muy importante. Tienen que tener el recibo de compra. Si no nos proporcionas el registro, si no se la envía o no se sube el registro de compra aquí a esta opción de Google, no te van a poder ayudar. Porque, ¿cómo verifican que esa tarjeta de regalo no es robada si no tienes un código de compra? Que obviamente coincida con la tarjeta, que obviamente es el código que aquí está aquí atrás, que te piden aquí arriba. Si no lo tienes, no puedes solucionar este problema. Si lo tienes, lo subes, le tomas una foto, dónde se compró la tarjeta, indica la ciudad y el país, y en qué comercio de esa ciudad o país se compró. Y luego das clic en enviar. Y dependiendo de cuál opción hayas escogido aquí arriba, esperas en el chat que alguien se comunique contigo o por correo electrónico esperas la respuesta para solucionar dicho problema. Esta es la única opción de solución que tenemos en este caso de que el código de tu tarjeta te pide más información y no te lo lees. Así que bueno, espero que este cuarto video les haya gustado. No olviden suscribirse y darme su like.